Chepe, chepe, chepe Chepe, chepe, chepe Ahora me preguntan cómo vamos a hacer ahí, estamos perro ahí Allá para mejorarse Hombre, están feo allá, fijate Dale, dale, dale Me están a venir, me danita, que con vos no hay más Vamos Espero que yo no puedo, mi mano Ya puedo, le ayudo con la cámara Va, pues dale Dale, chuga Espere, espere, me la voy a acomodando a ver que me caiga Agarrenla ahí Agárrenla, agárrenla Agárrenla, agárrenla Agárrenla, agárrenla Agárrenla Agárrenla, agárrenla Vamos A línea recta Eso, vieja, pase, pase, pase A línea recta, vámonos, vámonos Línea recta Línea recta Agárrenla Agárrenla Vamos, vamos 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 Vamos, línea recta Vamos, métase al barril Métase Al barril No 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 Me la lleva Allá abajo va a quedar Vámonos, vámonos, línea recta Bessy, Bessy, ¿qué pasó? Agarren a la mexicana Agarren a la mexicana Agarren a la mexicana Agarren a la Bessy Dale, dale, dale Ahí me agarren a mil Agarren a seco Agarren a seco Agarren a seco Se lo lleva Se lleva a seco El idiomático Tírele el idiomático Vamos, diablo Así, déjalo Diablo, dale Dale, diablo Uso, uso Uso con orejas Caminar, caminar Caminar, caminar Dale, todo está en la mente, dijiste Todo está en la mente Todo está en la mente Todo está en la mente Para ti ya no lo jalamos Ya no lo jalamos Toda esta gran montaña Está hondo Agarren a seco Agarren a seco Ahorita está la mano El verano no va a ser rellenado Ajá Que ahí va a ser el murito Ahorita todo está lavando Hola Tienen el idiomático Dale, dale, dale Cáchelo Calidad, papá Vaya Es puro lobo Vamos, cuchi Apúrele Viendo Viendo Como que es una gran Cachito Hola Para qué? Para la Tenchuto peligroso Se va a llevar la Tenchuto Oye, voy a agarrar mi tapo Porque no me lo lleva Hola No, no lo llevo No, para dejarlo ir Ah, es bella Si lo dejamos ir Agarrame esa pinta Alguien lo dejado trabado Me lo pongo Dejémoslo ir en el chiflón No lo vamos a tener en el chiflón Viejo No lo vamos a tener en el chiflón No lo vamos a tener en el chiflón No lo vamos a tener en el chiflón Y yo estoy esperando en tirarte voz Allí en el matico Porque tú esperando Solo el diablo Estuvo en los huevos Es que Es que Porque no sé No, porque No lo vamos a tener en el chiflón No, no lo vamos a tener en el chiflón Pero es que es cierto Que se abrige uno Si No, no lo que pasa es que cuando viene aquí Para abajo Los alabulos camarada Bueno, no me voy a sacar el brazo yo Y ya está Mira, ve ¿Sabes dónde está Chivo? Si Dejarse venir ahí al centro Y saber allá Sal, ¡Ah! ¡Bum! ¡Mire bonito! Jajaja Ya Bien Está Mira Man Cuál Más Pues Bueno Ahora Ya Estamos En la un bicho de traje a grabar, también grabamos con el acopio, se llamaba la moto de traje y de traje, si, si estaba un señor echando como lado de segmento, porque el agua estaba entrando, y en eso paso yo, y así las grandes bolas salían, no imagino, si va a regresar, ni afligido, le metí agua con el motor, muéngame, muéngame, que me fue, que me fue, que me fue, fuimos, fuimos, donde vamos a ir viejo, vamos pues, aquí está en adelante, todavía es cayo, todavía está viejo, bastante, pero aquí ve algo oscuro, no, no, ahorita vamos, vamos a verlo, corramos, porque tenemos 15%, pero es que, ha llovido, montonazo de agua, si, así, así estaba la calle, donde las motos, así mero, a veces, como si en cueva, hasta el puente, aquí la pasaremos, esto va a quedar lleno de lodo, tierra, un barrial, un barrial, y lavado por parte, si, ahí está, como está recta, no le va a pasar nada, traigan el diamático, vamos, ahorita esto la podemos pasar, si, pasémosla, pasemos el puente al mantenido, la que es la columna del centro, tiene más, más, buen balance, ajá, y la pasarela, mira como está en el centro, mira camarada, el mantenido, como sabe, si, pero buen puente, ay, Dios mío, yo si aguanta, me voy a cruzar la pasarela, en el centro, cama, yo cruzamos la pasarela, venga pues, viejo, pues ya no se ve usted, viejo, ya no se ve usted, viejo, ya no se ve usted, no, solo porque me mire la gopro, y no que me hubiera cruzado, de todas maneras, te salís ahí pues, ahí cala, no, porque es la orilla, ay, allá viene uno, más que con Gina, me viene, si lo es, venga, 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 y aquí, como que es, menea más, si, eh, yo le enfoco, ni los miro, si, allá, lo vamos a chocar con uno, vamos a hacer lo, qué oye, ¿qué oye, Nos abandonaron Viejo Ahí está fuerte Vamos de vuelta para allá Un palo así nos va a pegar ahí en las patas Llega Julio Dele gusto, gusto, gusto Vamos para allá de vuelta Pero esta volada no se la llevó como está en... Sí Sí Esto viene al contrario Vuelame Vuelame Aquí defiende va Aquí defiende lo fantástico hay Ajá Aquí vamos a llevar pendiente ¿Qué? ¡Gala Ale!